Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al Rincón de Kira. Aquí como podemos ver en pantalla tenemos la página oficial de Evercade, que arriba no sé si lo llegaréis a ver, acá veréis lo que es mi programa, el UBS. Vale, no se ve, pero vamos, es evercade.co.uk slash barra curva UBS. Y bueno, básicamente aquí, como dije en los vídeos anteriores de los cartuchos, pues que Evercade ya ha anunciado oficialmente lo que es Evercade UBS. Como el tipo de inverno, play together, o sea, jugar junto. Y dice la nueva consola de hogar, de sobremesa, retro para, o sea, para The Evercade, para, con soporte a varios jugadores. De hecho aquí podemos ver lo que viene siendo la máquina, ¿no? Tiene cuatro slots de USB para mandos. Aquí se nos presenta lo que es los mandos y aquí un vídeo de presentación que es el que nos enseñaron en YouTube en su debida presentación, ¿no? Aquí dice expande las posibilidades del juego retro, con su mando, aquí podemos ver lo que viene siendo la cruceta, botón CL y Start, que me parece raro donde han colocado el CL y Start. Yo veo que este podría haber subido aquí y estos dos aquí abajo, típico en paralelo. Bueno, bueno, lo han colocado aquí, los botones típicos, A, B, X, Y, y esto sí es curioso, ¿no? Porque en la Evercade portátil solo tenemos un botón L y un botón R, y sin embargo en este mando tenemos un botón L2, calla de móvil. Un botón L2, voy a darle un momentito al teléfono. Tenemos un botón L2 y un botón R2, lo cual expande las posibilidades de tu juego retro. Con estos botones extras ya sí podríamos estar hablando de que podrían portear casi todos los juegos de lo que sería PlayStation, porque recordemos que Evercade, la portátil, tiene capacidad de ejecutar incluso juegos en 3D, es decir, juegos de 32 bits. De hecho, en el video del juego este de fútbol en 3D, el juego es de PlayStation, lo que pasa es que, claro, faltaría el botón L2, R2, con esto ya sí lo tendríamos disponible. Y también para el mes de mayo tendríamos lo que viene siendo un cartucho con 3 juegos de Worms, en los cuales uno de los juegos de Worms es un port de PlayStation, lo cual pues ya tendríamos los botones L2 y R2. Dice, bienvenido a MSKVS, aquí tenemos un render de la consola. La consola, vamos, a título personal me gusta, me parece una consola bonita, consola que me recuerda totalmente con la tapita que se abre para meter los cartuchos. Del estilo 80-90, tirando a lo que viene siendo la Nintendo NES de aquí de Europa, con esta tapita que se abriría, se sube, y se le pueden meter hasta dos cartuchos, he ido para arriba y ahora hacia abajo para que veáis el render en movimiento. Y aquí se ve unas rejillas de ventilación, los cuatro slots, y aquí podéis ver, dual cartridge system, o sea, sistema de cartuchos duales o de dos cartuchos. Aquí vemos lo que es el frontal, yo creo que esta franja roja, no sé yo si es un LED o simplemente una peatina roja, y aquí dice, hasta cuatro jugadores, Evercade VS expande las posibilidades o retro gaming, o sea, de juegos retro, en casa, usando los cartuchos de Evercade, o sea, la infraestructura, es decir, que todos los cartuchos que ya hay y los posteriores que saldrán de Evercade son totalmente compatibles con el sistema. Y dice, el VS puede tener hasta dos cartuchos simultáneamente expandiendo la librería de juegos para el jugador disponible hasta 40 juegos de una vez. Es decir, que como los cartuchos de Evercade tienen como máximo 20 juegos, si ponemos dos cartuchos de 20 juegos, pues podemos tener la VS del tirón simultáneamente hasta 40 juegos. Esto es fácil de entender. Dice la Evercade, o sea, perdón, la familia Evercade ya tiene alrededor de 260 juegos licenciados disponibles y continúa dando soporte a más cartuchos que vendrán, ¿no? De cara a futuro. De hecho, en el anuncio, en el video de la Evercade VS, ponía alrededor de 280 videojuegos y de hecho en mayo salen dos más, que era el de Worms y el de Indie Heroes y si no estoy equivocado ahora mismo, lo digo de cabeza, pero se supone que hasta final de año tienen que salir, creo que eran cinco o seis cartuchos más. Entre ellos, uno que ya sí se sabe de qué va, que es de Intel, ¿cómo era? Ahí no me acuerdo, después lo vemos. Era Intel, no sé qué. No recuerdo ahora. Aquí vemos el render de que se abre la tapita, los dos slots de cartucho. De hecho, ahí vemos el cartucho de Worms, haciéndonos publicidad, digo yo. Y de los renders e imágenes que hay disponibles, este es el único botón aparente que hay, que digo yo que será el botón de encendido y apagado, ya que en el mando recordemos que en el centro tienes este botón, que será el botón menú para salir del juego, guardar partidas, seguramente, ¿no? Etc, etc. Y ahora aquí dice poderoso, o poderosa, ¿no? Porque es una consola y dice Verkey VS es uno de los más potentes mini consolas de juegos retro que hay en el mercado, siendo el primero en sacar nativamente resolución 1080p Full HD. Tiene un procesador quad core a 1.5 GHz que le dan potencia a una nueva interfaz de usuario y, digamos, tiene disponible la mejor emulación de consolas y títulos arcade. Esto es curioso porque dice títulos arcade, y sí, podríamos decir títulos arcade, pero la versión de NES, la versión de Mega Drive, yo espero que ellas se animen, ¿vale? Y que empiece a sacar realmente lo que vienen siendo juegos arcade, o sea, juegos, la versión arcade, no la versión NES ni Mega Drive. Estoy a la espera de que empiecen a hacer ese tipo de cosas. Porque como dije prácticamente al principio y también posteriormente, podrían sacar cartuchos, por ejemplo, con recopilatorios de Beat'n'Ups, Shoot'n'Ups, Ray Langan, Conducción, Arcade, Plataformeo, pero de la época lo que todos conocemos a día de hoy por MAME, ¿no? Lo que son los Arcade clásicos. Me encantaría ver aquí lo típico, un Cadillac and Dinosaurs, yo sé, un Puglegoble, etc, etc, ¿no? Estaría muy bien. Y ya con este mandito, con los botones, pues lo dicho, es que ya pueden portear juegos de PlayStation, por ejemplo, la trilogía Resident Evil, los Dino Crisis, Silent Hill, los Final Fantasy, todo podrían portearlo a este sistema, porque se ejecuta perfectamente. Después dice la familia de Evercade, tiene los mejores, dice clase de emuladores, bueno, los mejores emuladores para las consolas clásicas y máquinas arcade. Aquí sí especifica máquinas arcade, lo cual es lo que yo digo, que estoy a la espera de que saquen estos, máquinas arcade, con gráficos de máquinas arcade, porque lo que viene siendo la Evercade y ya la UBS, que aparentemente es un poco más potente que lo que es la portátil, pero aún así tiene potencia de sobra para ejecutar juegos de los años 80 y 90. Dice, tiene capacidad Wi-Fi, la consola puede recibir actualizaciones de firewall, de juego y diferentes actualizaciones de opciones, de operaciones y tal, sin necesidad de conectarlo a un ordenador o usar un dispositivo externo. Aquí, básicamente, lo que yo entiendo y le veo todo el sentido del mundo es el tema de la piratería. Lo que viene siendo Evercade, sacó un cartucho, que de hecho yo presenté en mi canal, el EBSD. Lo que pasa es que está capado, capado en el sentido de que Blaze, que es la empresa que saca esto, sacó un parche, una actualización que mejoraba muchas cosas de la consola, entre ellos capaba lo que es el cartucho este del EBSD. Ya no funciona ni en la versión 1.3, ni en la versión, y muchísimo menos en la versión 1.3.1. Se supone que por internet hay un método para que funcione en la 1.3.1, pero yo no he tenido arma de conseguir echarlo a andar. Y sí, yo estoy comprando todos los cartuchos, todo legal. De hecho, tengo dos Evercade, una la cual está totalmente bien, podríamos decir legal, y la otra que sí tengo lo que es el EBSD, como ya mostré en un vídeo en mi canal. ¿Por qué? Ya lo expliqué, porque si un día me quiero ir de viaje, me quiero llevar la máquina, no es lo mismo llevar un cartucho con todos los juegos, que tenerte que llevar a lo mejor, hostia, pues me interesa este, 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 este juego, y a lo mejor tienes que cargar con 4 o 5 cajas o cartuchos, no es lo mismo. Entonces, por eso fue por lo que adquirí el EBSD, pero que aún así yo le doy apoyo y soporte a la máquina. De hecho, ya digo, tengo dos Evercade portátiles, me voy a comprar la UBS cuando esté disponible. De hecho, aquí más abajo pone para registrarte para lo que viene siendo la pre-reserva, y yo ya le he dado. Después dice, juntos, dice, la nueva Evercade VS puede, hasta 4 jugadores simultáneamente, la nueva Evercade, el nuevo mando de la Evercade ayuda a expandir la capacidad de juego, con los botones, básicamente, a, dice, con todas las grandezas del modo portátil, con el aclamado D-pad, que sí, de verdad, o sea, el D-pad, la cruceta de Evercade, la hostia, o sea, me alegro de que hayan mantenido, o presupongo, ¿no?, así a simple vista, yo diría que es la misma. De hecho, aquí tengo la portátil, ¿no?, y sí, yo diría que viene siendo la misma, ¿no?, la cruceta es la misma, y la cruceta de la Evercade es la hostia, buenísima, súper cómoda. Y dice aquí, en verdad, ¿no?, dice el tan aclamado D-pad, van los cuatro botones, X, Y, A y B, y se expande con los gatillos, ¿no?, teníamos en la portátil solo el L y el R, y aquí se nos amplía con el R1 y R2. Soporte para los controles de los 90 y tal, ¿no?, que nos pone una serie de dibujitos, de dibujitos, bueno, de dibujitos, este de Double Dragon, y este era del juego este de Megacat, el de la... ahora no me acuerdo el nombre de este, no me acuerdo el nombre de este, pero sé que es del cartucho de Megacat. Dice, la familia de Evercade está preparada para el juego en casa, con múltiples juegos, y preparada para dos, o sea, dando soporte a dos jugadores y más que vienen, ¿no?, como que pueden dos, tres, cuatro, si el juego lo soportan. La nueva consola puede usar cualquier control USB, esto es muy bueno porque yo creía al principio que iba a estar capado a los suyos, tú sabes, ¿no?, modifican algo y solo está disponible sumando, sin embargo dice que no, que puedes poner cualquier control USB, incluidos los dongles wireless, por ejemplo, los de 8 bits, los podrías usar, y dice, pues, incluso, ¿no?, puedes usar la Evercade portátil como un mando con un cable especial rojo USB que se vende por separado, o sea, no vale con un USB ya, sino con un cable especial que te venderán ellos, que te permite usar la portátil, como un mando adicional, lo cual está bien porque yo tengo dos portátiles, se traduciría en que si me pillo dos cables, que digo yo que no lo deberían de vender especialmente caro, o lo mismo al final le vale cualquier cable, tú sabes cómo es estas cosas, pero siendo así, pues tendría, digo yo que la máquina traerá mínimo un mando, que lo suyo sería que trajese dos, pero bueno, mínimo traerá un mando, y como tengo dos portátiles, pues tendría tres mandos, o sea, estaría bastante bien, y aparte si dice que le vale cualquier mando USB, yo de la Xbox 360 tengo varios mandos, así que está bien, aquí subo y bajo para que empiece de cero el render aquí de lo que vendría siendo el mando, el mando es curioso porque hay gente que he visto, he escuchado y tal, que quejarse, como que es muy cuadrado, y sí, es cierto que es como muy cuadradito, pero realmente si os dais cuenta en las esquinas, aunque se ve aquí borrosillo, pero las esquinas son redondeadas, viene a ser básicamente como la, voy a volver a cogerla, básicamente como la Evercade portátil, que tiene aquí lo que viene siendo las esquinas redondeadas, y el mando es exactamente igual, si os fijáis, viene a ser esto, sin pantalla, y adaptado obviamente a lo que es un mando, ¿no? Y, en fin, yo apuesto a que si va a ser cómodo, va a ser ergonómico el mando, la verdad, yo lo creo, no sé qué tamaño tendrá, qué grande será, pero con que sea, si esto es la consola, ¿no?, con que sea así, ¿no?, quitándole un cacho de pantalla o algo así, tirando al tamaño de un mando de la Super Nintendo o de la NES, yo creo que estaría bastante bien, y aquí, como veis, ¿no?, pon tu email y le das a reservar, ¿no?, y, básicamente, vamos, esto no es reserva real, simplemente pones tu email, le das aquí, y cuando se pueda reservar, te envían ellos un email diciendo, oye, que ya se puede reservar, y eso ya lo he hecho yo. Así que, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con que la máquina es un poquito más potente que la portátil, que se le pueden poner hasta cuatro mandos vía USB, que la propia portátil, con un cable especial rojo, pone, se puede usar como mando, que es compatible con todos los cartuchos habidos a día de hoy y posteriores, que se puede poner hasta dos cartuchos a la vez, poniéndonos lo que es un sistema operativo propietario de este sistema, que no es el mismo de la portátil, sino uno especial para este, y podríamos tener hasta dos cartuchos, hasta un máximo a día de hoy, de 40 juegos a la vez, ya que cada cartucho como máximo tienen 20 juegos, y deciros que por aquí no lo he visto, pero no sé si estará abajo quizás, pero no lo he visto. No. La consola en el vídeo, que lo podéis ver, sale en noviembre, no hay fecha concreta, yo estimo que será en la segunda quincena de noviembre, o sea, entre el 15 y el 25, por ahí creo yo que saldrá el sistema, creo yo, a lo mejor sale el día 1 de noviembre, mejor para mí, y eso doy por hecho, que vendrá con un mando el sistema, su cable HDMI, su cable de carga, y poco más, es un pelín más potente que la portátil, podés dos cartuchos, podés hasta cuatro mandos, según hemos leído, soportaría cualquier mando USB, incluso los dongle, vía Bluetooth o Wi-Fi, que tiene Wi-Fi para actualizarse vía internet, sin necesidad de cómo la portátil, de conectarlo a un PC, etcétera, de hecho no me extrañaría nada que pusiesen, que si conectas la portátil a esta, se te actualice también vía Wi-Fi, no sería de extrañar para mí, que tenga ese tipo de compatibilidad, lo mismo al final no, pero yo creo que pudiera ser una opción, y el precio ronda más o menos los 90 euros, así que no recuerdo, 80 y algo, 90 euros, viene a rondar lo que es el sistema, ¿qué me parece el precio? Sinceramente me parece un poco elevado, aunque yo ya me esperaba que iba a ir por ahí, de hecho lo comenté con compañeros míos, y se lo dije, yo creo que este sistema va a costar como la portátil, la premium, la más cara, pues va a costar más o menos eso, y efectivamente lo he clavado, es que cuesta lo mismo que la portátil, la versión premium, no han dicho nada de que este sistema traiga cartucho, es decir, en la Evercade, tú compras la standard o la premium, y te traes uno o tres cartuchos, estas no han dicho nada de que traiga ningún cartucho, entonces, yo creo que tendría que incluir, aunque sea un cartucho, porque sinceramente, si solo la consola, HDMI, cable de carga, un mando, 90 euros, me parecería caro, sinceramente, que aún así yo me la acabaré comprando, por supuesto que sí, porque lo que es la idea de Evercade y tal, me ha encantado personalmente, pero que eso no quita que diga que me parece caro, y ahora sí, que me acabo de acordar, vamos ahí un momento, a cartuchos, que no sé si era aquí donde se veía, bueno, aquí tenemos el Worms, que sale el mes que viene, que ya lo tenemos reservado y tal, también era el de Indie Heroes, que me lo he debido desaltar, porque no lo he visto, pues no lo veo ahora, aquí, el Indie Heroes, que también sale el mes que viene, pero no recuerdo yo si era aquí, creo que no, pero de hecho aquí está la lista de juegos, actualmente se supone que hay, digo se supone, porque no estoy seguro si incluye, si el Worms, entonces no, no es real, pero vamos, unos 200 juegos hay ya disponibles, lo que yo vi, no recuerdo ahora dónde, dónde era, en social, no creo yo que fuese, ¿no? Esto, esto es lo que os quería mostrar, si me lo ponen grandecito, veis, tenemos los recién en abril, que han salido recién cartuchos, de Yaleco y de Pico 2, ese ya los tengo yo, ya han salido, el mes de mayo, el siguiente, el diálogo de mayo, sale el Indie Heroes y el Worms, en agosto, que no sé, como en junio, julio, no hay nada, en agosto, sale el Codemaster Collection 1, y el Megacat Studios 2, y después nos vamos ya, aquí, que era este Intervision, que no, no sé por qué se me venía a la cabeza, Coleco, es que no sé por qué, pero bueno, Intervision, que todavía no hay fecha, y la Evercade UBS, que saldrá en noviembre, yo creo, ¿vale? Si en abril, ya tenemos, ya tenemos estos cartuchos, el mes que viene, salen estos dos, y hasta agosto aquí, no dice que sale esto, pues yo creo que hasta septiembre, aunque está muy pegado a agosto, yo diría que entonces, no me extrañaría que este cartucho, más este cartucho, saliese, porque, si, supongo, ya os habréis dado cuenta, que los cartuchos, la empresa Blaze, los saca de dos en dos, o sea, por ejemplo, en este mes de abril, que toca estos dos, ¿no? Y en mayo, estos dos, o sea, no es de si saca uno, o saca tres, o saca ocho, no, saca de dos en dos, ¿no? Si en noviembre sale, la Verkade UBS, no me extrañaría, que saquen nuevos cartuchos, para dar más publicidad a la máquina, ¿no? No lo sé, pero yo creo que por ahí, aquí tenemos cuatro más, que aún no se saben, o sea, todavía, conocemos estos cartuchos, que son cinco, o no, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete cartuchos, conocemos, pero faltan cinco, que no conocemos, a ver, ¿qué es lo que saca? Hay mucha gente, por ahí, haciendo estimaciones, del tipo, pues a lo mejor, es otra recopilación, de Data East, o a lo mejor, tú sabes, de otra empresa, retro, y, o a lo mejor, ya por fin, saca lo que es arcades, versiones arcades, verídicas, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero, que aún quedan cinco cartuchos, por confirmar, así que, poco más, así que, nada, esto ha sido todo, por mi parte, demostrar hoy, decir que opino, sobre Berkey de UBS, ya digo, yo estoy muy contento, con lo que es el sistema, muy, muy contento, y, pues, poco más, o nada que añadir, por mi parte, espero que os haya gustado el video, y, ya digo, la tendremos por el canal, el día que salga, seguramente la tendremos aquí, y, pues ya en profundidad, teniéndola, porque esto es un render, ¿no? Ya teniéndolas en la mano y tal, pues ya podremos decir, más cositas sobre ella, así que, pues nada, como siempre digo, espero que os haya gustado el video, y nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias, y hasta la próxima.